Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal El día de hoy quiero mostrarles un truco muy interesante de la Playstation 5 Que seguro que no conocías Y es como acceder al navegador web oculto de tu consola Y es que aunque la Playstation 5 no trae un navegador web preinstalado Existen un par de métodos que nos permiten navegar por internet directamente desde la consola En este vídeo no solo te voy a enseñar a como activar el navegador oculto Sino también como aumentar el zoom y hacer que la ventana del navegador ocupe toda la pantalla Así que si alguna vez has querido navegar por internet en tu Playstation 5 Quédate conmigo porque te voy a mostrar como hacerlo Pero antes de comenzar no olvides en dejar un like y suscribirte al canal Para no perderte ninguno de los vídeos Y es que lo primero que vamos a hacer es activar el zoom Esto es esencial porque nos permitirá expandir la ventana del navegador a pantalla completa Para ello vamos a ir a los ajustes y dentro de la opción accesibilidad seleccionamos visualización y sonido Aquí pulsa en el apartado zoom y asegúrate de que esté activado Una vez activado vamos a retroceder tres veces con el botón del círculo Para volver al menú principal y nos vamos a selección de red Ahora dentro de red verás una opción que dice ver el estado de Playstation Network Pulsa sobre ella con la X y de forma automática se abrirá una página web de Playstation Desplázate hasta la parte inferior derecha de la página en donde verás varios iconos de redes sociales Ahí pulsa sobre el icono de Youtube Esto abrirá la página web de Youtube en tu Playstation 5 Ahora dentro de Youtube haz clic en el botón de iniciar sesión en la parte superior derecha Luego selecciona privacidad y pulsa sobre los tres puntos para abrir la opción de búsqueda de Google Y listo, ahora deberías de ver el buscador de Google Pero aquí viene lo interesante, con el zoom activado vamos a poder expandir la ventana del navegador a pantalla completa Para hacerlo simplemente pulsa los botones cuadrado y Playstation al mismo tiempo Y el navegador se expandirá a pantalla completa Desde aquí puedes elegir entre visualización vertical u horizontal Si quieres activar o desactivar el zoom en cualquier momento Solo tienes que repetir la combinación de botones cuadrado y Playstation Además puedes usar el zoom para navegar por otros sitios web o incluso durante el uso normal de tu consola Esto es súper útil si quieres tener acceso rápido a cualquiera de las páginas web desde tu Play 5 Y si prefieres un acceso aún más rápido hay otro método Y es que puedes crear una sala de chat con cualquier usuario Escribir un mensaje y enviar el enlace de la página web que quieres abrir Así el enlace se guarda en tus mensajes y puedes acceder a él siempre que lo necesites Sin tener que pasar por todo el proceso de configuración Y eso es todo amigos Ahora sabes como activar el navegador oculto en tu Play 5 Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo Un saludo y adiós